Aries. Bueno, mis carneros hoy van a amanecer un poquito nostálgicos. La abuela lo único que te puede decir este día, mi querido Aries, es que en la vida en ocasiones tenemos que cerrar capítulos de nuestras vidas que muchas veces nos dejan una sensación de que nos faltó algo para poder cerrar ese capítulo. A lo mejor un adiós, no sé, a lo mejor una última cita para poder hablar de lo que no quedó claro. Y no me refiero solamente a los temas relacionados con el amor. Me refiero a todo tipo de relaciones donde Aries muchas veces por el orgullo se niega sencillamente a bajar la guardia y pues como buen signo de fuego que es y como buen guerrero que es, se retira con la frente en alto, pero con el corazón hecho jirones. Mi querido carnero, esto que estás sintiendo hoy es muy bueno porque te da tiempo de pensar en los errores cometidos para que tengas muy presente qué es lo que no debes volver a hacer. Pero de eso, a arrepentimientos, olvídalo. Nunca te arrepientas de las cosas que haces, si eso sirvió para salvar tu vida, para sentirte mejor o definitivamente para continuar. Adelante. Muchas veces estamos en relaciones que son tóxicas y este tipo de relaciones tóxicas realmente nos perjudican la vida. Salir de este tipo de relaciones, sean con la familia o con una pareja o qué sé yo, da igual. Siempre es más sano que quedarnos en una relación en la que no solo tenemos nuestra vida detenida, sino que no somos felices. Así que arriba, corazones, mis aries, nada de estar melancólicos. Me les espera un bonito día. Así que, por favor, nada de estar pensativos con cosas que no pueden arreglar. Todos llevamos cicatrices en el alma de diferentes tamaños, unas más profundas que otras, pero la vida es para vivirse, no para deprimirnos, para estar pensando en cosas de nuestro pasado que no tienen solución. Cuando no podemos con un pasado que nos causa daño, hagan lo que yo, mis ángeles directos, con un psicólogo, punto y final. Pero nada de estarse amargando la vida. Así que vámonos por el cafecito a ponerse súper guapo, que afuera me lo está esperando mucha gente que va a estar feliz de verlo esta mañana. En el trabajo, mis arianos, este día se van a enfrentar a algunos desafíos profesionales. ¿Qué, qué les duran, mis ángeles, si ustedes son los divinos aries, caramba? Simple y sencillamente, no se me metan en problemas andando de fanfarrones. Si pueden hacer las cosas y están seguros de que van a llegar a buen fin, adelante. Pero si dudan, si ustedes ven que aquello que tienen que hacer va más allá de lo que ustedes saben hacer o pueden hacer, mejor decir, aquí corrió, que aquí murió, mis angelitos. Así que a poner su cara de profesionales y decir, mira, me gustaría aceptar tu proyecto, pero definitivamente me interesa mucho seguir con mi buena imagen profesional y prefiero negarme a decir, adelante y quedarte mal. Así de sencillo. Ni modo, mis ángeles, no siempre se puede. Y ante todo, no se me olviden que ustedes son líderes y un buen líder no se avienta un precipicio. Discúlpenme. Lo que hace un buen líder es saber cuándo parar, cuándo detenerse, cuándo seguir y cuándo definitivamente decir, aquí yo no puedo. Y les digo que, mis angelitos, se respeta más una persona que dice, esto yo no lo puedo hacer o esto yo no lo sé hacer, a una persona fanfarrona que dice que puede hacerlo todo y al final hace un ridículo total. Entonces, mis ángeles, este día en su trabajo no me asumen responsabilidades es que vayan más allá de sus competencias y si tienen que decir no a algo, lo hacen. Ahora sí, que muy seguros, porque es mejor decir no puedo que aceptar retos que no pueden cumplir. Ante todo, ustedes son muy profesionales. No se me olviden de esto y van a tener un buen día. En casa, con la familia, la pareja y los amigos, vas a tener un clima bastante armónico. No dudo que tengas por ahí una o dos revueltas familiares por tocar temas espinosos o porque alguien habló mal de otro. Ya sabes, los problemas del día a día en toda casa. Aquí, pues como de costumbre, te recomiendo que no te metas, que trates de no tomar partidos y quieres conciliar, hazlo, pero sin meterte directamente en el problema. Porque esto lo único que te va a ocasionar son situaciones en las que a Aries le gritan y ¿qué crees? A Aries grita el doble porque a un Aries si lo queremos ver muy enojado hay que gritarle. Entonces mejor te ahorras este tipo de cosas y vas a ver que vas a tener una noche excelente. A cenar, calientito, una buena película, nos reímos un ratito con la familia, escuchamos cómo les fue el día y listo para que mañana salgas a iluminar nuevamente la ciudad. Pues hasta aquí con tu horóscopo de hoy, mi querido Aries. Bendiciones que el Padre me lo llene de puras alegrías este día. Yo soy Gina Mateos y te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por escucharme.